Vamos a darle a conocer un poco más las personas de Omar Fernández, candidato a senador del distrito y de Guillermo Moreno, uno por Alianza Rescate RD y el otro por el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones. En la contienda por la supremacía política de la capital dominicana, dos figuras de diferentes generaciones polarizan el voto por la senaduría políticamente más emblemática del país. El joven diputado de 32 años, Omar Fernández, representa a la fuerza del pueblo con el apoyo del PRD y el PLD en la Alianza Rescate RD. Se enfrenta al veterano político y abogado Guillermo Moreno, de 68 años, candidato del partido Alianza País, respaldado por el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones aliadas. Aunque con distintas propuestas y cada uno con su propio bagaje y estilo, según las encuestas de preferencias electorales, estos dos contendientes dejan bien atrás otros dos candidatos a senadores del Distrito Nacional, como son el siempre combativo Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista y del Partido Reformista, y el prometedor prospecto de la política Erick Ortiz, de Opción Democrática. Me mantengo firme y decidido apoyando sus propuestas. Omar Fernández, con un linaje político bien establecido, por ser hijo del expresidente Leónel Fernández, pero trillando su propio camino en el ejercicio de la política, ha logrado capturar la atención de muchos votantes con su frescura y sus propuestas innovadoras entre los jóvenes y aquellos que buscan un cambio en la política tradicional. Yo creo en la política cercana a la gente. Por eso abriré locales en cada circunscripción del Distrito Nacional para escuchar y atender de manera directa las necesidades de los capitaleños, menos oficinas políticas y más espacios para los ciudadanos. En el otro extremo, Guillermo Moreno, en varias ocasiones candidato presidencial de su partido y un veterano en las lides políticas, representa una visión más experimentada y pragmática y busca por primera vez alcanzar un escaño en el Senado de la República. En ese sentido, desde el Senado, nosotros tenemos muy claro, integración y colaboración sí, pero una raya de pizarro. Vamos a atrasar para no aceptar ningún tipo de condicionamiento en lo que es nuestra soberanía y nuestra autodeterminación como pueblo. Contrario a lo que ocurre en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, la lucha por la senaduría no representa novedades en medio de una competencia entre la profesora Cristina Lizardo, candidata de la Alianza Rescate RD, quien busca regresar al Senado, mientras que Antonio Taveras lucha por mantenerse en el cargo. He observado en la provincia la expresión de la gente que de manera frecuente expresa la necesidad de tener una representación cercana. Desde hace cuatro años en el Senado, hemos luchado sin descanso por la provincia de Santo Domingo, promoviendo y apoyando las inversiones y obras realizadas por el presidente Luis Abinader. En este escenario electoral, los ciudadanos de Santo Domingo y el Distrito Nacional tienen la oportunidad de escoger el próximo domingo 19 quien mejor represente desde el Senado los intereses y aspiraciones de los votantes. Para Proceso, José Elena.